¡Muchas gracias! Bienvenidos a Tierra Sana Salud por el Planeta. Este año, como parte de las acciones en función del Día Mundial de la Población, por parte del Consejo Nacional de Población, se insta a centrar la atención en cuestiones relacionadas con la población, medio ambiente y desarrollo. De tal manera que organizaciones civiles se suman a esta estrategia para inculcar en los niños valores, dotar de conocimiento y motivarlos a mejorar su entorno. Es una reflexión en la que hemos llegado, que ya no es nada más una materia más del cuidado, sino es saber qué podemos hacer, qué información nos están bombardeando, se está creando diario a través de los especialistas para el cuidado del medio ambiente. Esa es educación ambiental. Con el tema Empoderando Personas, Desarrollando Naciones, CONAPO establece la Estrategia de Desarrollo 2020 para nuestro país. Por ello, el trabajo común entre sociedad y gobierno mejora las condiciones de vida que enfrentamos durante los retos actuales. A lo mejor el término no es solamente educar, sino ya actuar, actuación ambiental, reflexión ambiental, saber qué podemos hacer desde nuestro espacio, a través de nuestros hogares o ciudades, para poder ser mejores y cuidadores del ambiente. Silvarte es una propuesta permanente que surge de ciudadanos conscientes de la situación actual de medio ambiente, quienes promueven acciones en beneficio de los recursos naturales, el arte y la cultura a través de actividades lúdicas y recreativas. Ese es el objetivo principal, que los niños aprendan y se diviertan, que salgan con esta motivación de seguir siendo científicos o siendo cuidadores del medio ambiente, observadores de aves. Y yo creo que esa es la parte esencial del programa. Como propuesta, es necesario que los niños tengan una opción de conocer cómo mejorar su entorno, hacerlos partícipes desde la sociedad civil organizada y hacer de su espacio un lugar para proteger la vida. Por una tierra sana, soy Marimar Tello, nos vemos la próxima semana.